Música Pagacho es un pueblo mágico. Está sobre 2,200 metros de altura. Es arriba en la sierra. El pueblo era como una familia comunitaria antes, porque se conocía por los apellidos, los originales del pueblo. El 70% de la gente se dedica a hacer algunas artesanías, otras guitarras, la mayoría trabaja madera. Es un pueblo de lauderos. Pues estamos aquí en Guitarra Chema, en Paracho, Michoacán. Y lo que se fabrica aquí en este taller, pues son instrumentos de cuerda, que es como la guitarra, el requinto. Del primer recuerdo que tengo, pues desde que nací yo creo, porque, pues desde que yo tengo memoria, pues aquí nací en el mismo pueblo. Y desde niño, pues me metí aquí con papá al taller, con mi abuelo. Empezábamos, yo empecé a hacer, los veía a trabajar y pues ya me gustaba. Yo empecé ahí también a agarrar las herramientas poco a poco. Yo lo considero como mi hijo, pues no es mi hijo, es mi nieto. Yo lo ponía allí a que me ayudara, este, lija esa guitarra, o no está bien lijada, o este, a ver, hace este, el brazo de una guitarra. Y ahí lo estaba haciendo, medio mal hecho, echando a perder madera, pues yo lo ponía, así, para que aprendiera, sí. Cuando iba a la secundaria creo que creé mi primer bajito. Es una guitarra para niños, chiquita. Y así fue como yo empecé a crear, este, bajitos, pues, y así fue como me enseñé, pero gracias a mi abuelo. Lo tenía que enseñar como obligación de un papá o de un abuelo, hay que enseñar a sus hijos o a sus nietos lo poco o mucho que uno sabe o que lo que uno aprendió dentro de la vida. Él estuvo estudiando la prepa, pero como que no le gustaba mucho ir mucho a la escuela y dijo, no, pues yo mejor voy a dedicarme a hacer mi guitarra, así. Acabando de bachilleros creo que ya no quise, este, seguir estudiando, pues, porque me gustó esto. Y le dije a mi papá, no, pues yo, este, yo voy a seguir, este, haciendo guitarras. Y me dijo, no, pues lo que tú, lo que tú quieras, pero hazlo bien. Primeras actividades nunca tuve, más bien, este, pues, de todo un poco, pues. Fue lo primero que me enseñé a apilar herramienta o a escoger buena madera, pues, a ir escogiendo buena madera, porque para esto tenemos que, desde el principio tenemos que tener buena madera. Y fue lo primero que me enseñó mi abuelo. Sentimos una satisfacción muy grande cuando vemos hasta un tronco, lo cortamos, preparamos la madera, que ya a lo mejor para otras personas es leña. Para nosotros no. Para nosotros es una madera importante porque se pueden hacer, este, un instrumento. Y al hacer el instrumento, pues, ya le da una vida a la madera muerta. Yo he hecho muchos experimentos. Desde que empecé a hacer, este, guitarras ya un poquito más de calidad, empecé a hacer experimentos. Empecé a copiar, este, que Antonio de Torres, que Ramírez, que Hauser, que Romanillos, que Hermanos Conde, que los mejores. Empecé a hacer muchas copias, pero yo empecé a agarrar un poco de todo. De lo que veía que funcionaba, le agarraba un poco a todo, para poder crear mi propio modelo. Aquí, ese es el rosetón que yo les pongo a todas mis guitarras finas. Este es. Sí. Y esta cabeza, esta figura. Y esa es la medida de la guitarra. Y ese es, aunque yo no le ponga el nombre, pues, yo ya sé que son de este, de este taller. Y todos mis hermanos también saben que son de este taller. Pues, yo que todo, todo, hacer desde empezar a hacer una guitarra y hasta dejarla con cuerdas. Y más, lo que más me gusta, pues, ya como cuando le estoy poniendo las cuerdas a la guitarra, ya como que siento, este, no sé qué siento, porque quiero escuchar el sonido de mi guitarra. Mi pie es lo que más me gusta, ponerle las cuerdas, y afinarla y que se oiga bonito, para dejar contento a los, a los guitarristas. Pues, nosotros nos damos cuenta cuando la madera está buena a través del sonido y de la dureza que tiene la madera. Yo creo que para ser un buen instrumento, es como le comento, es la, la energía, pues, de cada constructor. Y la madera, nosotros la vemos cuando está buena a través de la dureza, que no esté bofa, que esté dura, y que esté bien al hilo. Así es como nos damos cuenta cuando la madera está buena. Ahora ya han surgido muchas maderas, pero para mí, pues, el palo de rosa, que el palo escrito, que el maple, y todas son interesantes, porque esas guitarras se han hecho siempre de esa clase de madera. Entonces, ¿para qué le buscamos más? Por eso dicen, no, las guitarras, este, no son iguales, pues, no, no pueden ser iguales. Aunque pongamos la misma madera del mismo árbol, y la misma construcción, y las mismas medidas, y misma distancia, y mismos agresores y todo, no van a ser igual. Porque yo siento que todo en el universo, pues, es energía, y somos nosotros como seres humanos energía, y esa energía que tú le echas, le transmites al instrumento también. Yo siento que a veces era hasta el 90% eso de un instrumento. Mi papá era José María Enríquez, era de un pueblo vecino de Cherán, que se casó con mi madre, Socorro Herrera Salpa. Y, pues, mi abuelo sabía, y antes no había tantos oficios en el pueblo de Cherán, vinieron, y le enseñaron a mi padre. Pues, no eran un buen técnico, ni eran buenos, pero, de todos modos, lo más lírico, ¿no?, que se podía hacer. Este es mi papá. Aquí está mi papá. Yo soy este, cuando tenía como siete años. Es mi tío Loreto, hermano de mi mamá. Esto se llama Pánfilo Herrera, es mi tío también, y ese es mi primo, se llamaba Miguel Herrera. Ese es mi abuelo Pánfilo Herrera. Mi abuela María Salpa. Ellos ya, desde mucho tiempo, hacían guitarras. Somos cinco hermanos. Mi papá y mi mamá fueron casados. Es el primer matrimonio de nosotros, los cinco hermanos. Agustín, José Luis, Enrique, Pánfilo y Socorro. Seamos los cinco hermanos puros hombres. Nos hemos dedicado a ese oficio que nos han dejado los padres o los abuelos. Mi abuelo viajaba de cargado con cuacales a Caracuaro, a San Lucas, a Celaya, y había viajero. Pues lo enseñó a ser comerciante y a hacer sus guitarras también. Y mi mamá les ponía el barniz. Y así sucesivamente se vieron las generaciones con los tíos. Don Silvian, Don Loretto, que son reconocidos en el pueblo. Y mi mamá, que fue una de las primeras lavoderas. Ponía barniz, entrastaba, pegaba filetes, tapaba y las cosas más. Pero hacía. Y así sucesivamente fue una generación, una generación muy difícil para nosotros. Pero gracias a Dios salimos adelante, gracias a los tíos. Porque los abuelos murieron muy temprano de edad. Ellos salieron a vender a varias partes de la República. A Veracruz, a Puebla, a Guerrero, a Querétaro, a Aguascalientes, a Jalisco. A muchos lados. Donde había ferias grandes, ellos iban ahí, ponían sus puestos y vendían sus guitarras. El taller de mi papá y de mi mamá, pues era chico. Mi papá tenía como unos cinco, como unos diez trabajadores que le hacían guitarras. Era más chico del pueblo. Mi mamá llegó a tener unos 40 trabajadores cuando se separaron. Sí, hubo muchas, mucha... Mi papá se jugó a la Ciudadela, mi mamá se quedó aquí y aquí trabajó como 40, 50 trabajadores tenía. Cuando hice mi primera guitarra, yo tenía como unos ocho, diez años. Sí, porque me acuerdo que mi papá me decía, si quieres ir conmigo a tal parte, pues tienes que hacer algunas guitarritas, algunas yucas, alguna cosa, para que lleves y vendas y te compres lo que tú quieras. Y de ese modo fue, me fue dando, este, sintiendo interés por hacer guitarras. Y uno desde niño empezaba a detectar la madera buena. Antes de salirse a la escuela, aquí a la maestría, que yo recuerdo como el cuarto, tercero. Antes de irse a la escuela, saquen la madera azalear y aquí abajo, era cerca, si la ponía uno. Y ahora ser pares, y ahora distingan, esta sí sirve, esta novia, desde niño empieza uno a detectar la dureza, a detectar cuál se debía y cuál no. Y así sucesivamente, han sido los años, tengo 67 años y empezamos desde 7, 6 años. Enseñeces sobre los años, entre más años van pasando, como que sabe uno más, y más fácil se le hacen las cosas. A uno de viejo se le hace más fácil, porque cuando estaba joven, le pensaba, cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago, y ahorita no. Y además ahorita le va a uno pensando tantito y va saliendo las cosas. Como a los 3 años, yo fui a un festival en Alemania, en Nürtingen, y participé allí con unos 50 participantes de toda Europa y de Japón, de muchos lados, de canadienses. Y allí prueban las guitarras muy diferentes a Pagacho. Allá ponen todos los días 5 guitarras, y el viernes las mejores de todas las semanas se vuelven a calificar, y esa era la ganadora. Y en el 2008, yo les, mi guitarra fue la ganadora en Alemania. Aquí, que no tiene marco, este es el maestro Antonio Marín, de Granada. Y este es el maestro Manuel Cázares, de Madrid. Y este es el líder Adam, el maestro Marco Antonio Anguiano, este es el maestro Juan Carlos Laguna, Pepe Romero, el maestro Antonio Corona. Esa es la mamá de Hermann Houser, ahí en Alemania. Este es un guitarrero también, que se llama Matías Dammann, allá en Pasado, Alemania. Ahí es donde él vive, y este es en Granada, con el maestro Antonio Rayapardo. Y ese es mi hermano, ese es mi hermano. Los de Pallacho tienen mucha habilidad, porque desde niños, casi la mayoría de la gente que hace guitarras, desde niños ha aprendido a hacer guitarras, a usar fierros, cuando otros ya no tienen la misma habilidad que cuando aprende uno de niño. Yo, no por, porque seamos presumidos, pero yo creo que es uno de los que hacemos de todos los instrumentos, de todo, desde barrocas hasta bajitos, todo a mano. Todo colaborar con lo hecho a mano y con lo que nos enseñó mi mamá, poner barniz a mano. Y hay pocas familias todavía que existen aquí en el pueblo que lo hacen todo, y hasta dejarlas afinadas y tocarlas. A veces todos tocamos, afinamos, y es lo que nos enseñó, y salir a vender. Todos hacen instrumentos, pero cada quien se dedica como a una especialidad. Por ejemplo, mi Té Enrique, él se dedica mucho a las jaranas, y Chema se dedica mucho a las guitarras concheras, y Socorro se dedica mucho a hacer instrumentos un poco más pequeños, como ukuleles, tricordios y todo eso. Y Pánfilo se dedica ya a lo que es más como tololoches, bajos, todo eso. Pero todos, todos construyen guitarras. Cada artesano, cada constructor tiene su esencia, tiene su estilo, tiene su, 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 como su marca, como su tipo de construcción. Y el que debe de decir eso, pues son los músicos, que dicen, yo prefiero esta guitarra de esta familia, o prefiero de esta otra familia. Pues a nosotros, gracias a nuestro Dios Padre, que nunca nos hace falta trabajo, tenemos. Más bien a veces ya no queremos, tenemos familia que nos ayuda, personas que nos ayudan. Y de ahí se han mantenido también, familias que dependen de uno, dependen de Guitarra Chema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el Mercado de la Ciudadela. Llegó mi papá porque él andaba en las ferias, y encontró yo creo a alguna persona que lo invitó a participar, porque se iba a hacer una feria en este en 1966, me parece. Y lo invitaron aquí a participar en la feria, y de aquí ya no se movió, porque ya se quedó estable la feria, porque antes decían la feria de la Ciudadela, ahora ya es Mercado de la Ciudadela. Y de ese modo fue que ya nos quedamos aquí. Llegó un momento que él falleció y platicamos entre los hermanos, y yo creo que fue la... para que no se vendieran y nada, que dejáramos algo que mi papá había construido. Fue una decisión sabia entre los hermanos, que nos toca de a tres, cuatro meses. Y de ahí, pues aquí tenemos nuestras casas, vivimos bien, tenemos nuestras familias, y allá pues nomás el todo tallecito. El que manda es el que está allí. Por ejemplo, ahorita está mi hermano, yo voy como visita, no a trabajar. O sí llego y pues como visita un día o dos días, o tres días, o hasta ocho días. Pero yo no me meto con los clientes, como que sí fuera dueño. Entonces ya tenemos, ahorita viene mi hermano, se va el Enrique, yo me prevengo, ya me voy, y luego ya se prevene el otro, cada dos meses. Sí, ya cuando nos revisamos a Puegacho, pues allá sí podemos construir guitarras, porque ya tenemos toda la herramienta. Aquí no se puede hacer, porque está entrando gente todos los días, y pues no podemos hacer y vender, hacer y vender. Anteriormente todos trabajábamos en el taller de mi papá, y ahí abajo, éramos los cinco. Y cada quien tenía su mesa, éramos los cinco hermanos, y teníamos la mesa de mi papá también. Y a veces que se da buenos consejos uno, o a veces que no lo hagas así, te sale mejor así, los hermanos mayores. O habla más rápido así, te va a quedar bien. Y así duramos sobre cerca de 30 años juntos. Hace aproximadamente unos 15 años que nos separamos, pero cada quien hizo su taller como le gustaba, o como lo soñó, porque ahí pasamos parte del día y del tiempo, en nuestros talleres, y mi hermano hizo este taller diferente que el mío, y mi hermano lo hizo diferente, y el otro lo hizo diferente. Pero cuando vamos a visitarnos, todos los días nos vemos, todos los días, hermano, ¿cómo están? Nos sentimos a gusto, y estamos completamente, a lo mejor no ricos, pero ricos de salud, ricos de aquella comunicación que es bien importante, de la hermandad, de los sobrinos, de los hijos, de los nietos, de todos. Y seguiremos haciendo instrumentos hasta el día que ya no podamos, así como nuestros tíos, se murieron hasta que ya no pudieron. Esa es la doctrina que llevamos. Mi mamá, todavía dos, tres días antes de fallecimientos, estaba trabajando. Y así vamos a trabajar, porque es la doctrina que nos dejaron nuestros tíos, nuestras mamás y nuestros papás. Me siento contento, porque a pesar de que yo soy el mayor, sé que ahí están conmigo, y que podemos convivir todos juntos. A pesar de que hay momentos que también nos enojamos, discutimos, pero por la mayor parte siempre estamos unidos, preguntándonos una cosa u otra, o ayudándonos. oye, no tienes esta madera, yo no tengo, y ya se la pido prestada. Por lo menos sí, es muy interesante y se siente uno muy feliz, muy satisfecho en esas cosas. Y sí, hemos hecho, hemos logrado hacer, siquiera, pues estas casitas. Pues es para la familia, no es para uno. Para mí, la familia, bueno, es algo muy sagrado para mí. Yo creo que todas las familias, una familia es un hogar. es que hay muchas, que un hogar tiene que tener muchas reglas, que tiene muchos valores, muchos principios, y mucho amor también. Pues yo la verdad no pienso dejar este taller, yo le pienso seguir trabajando hasta el día que ya no esté. Y sí, pues así va a acabar, y así, pues va a seguir. Mi nombre es Rogelio Enríquez Hernández, tengo 27 años, soy la quinta generación fabricando guitarras en el taller Guitarras Chema. Me llamo José Luis Enríquez Herrera, tengo 70 años, somos la tercera generación. Mi nombre es Enrique Enríquez, tengo 67 años, pertenezco a la tercera generación de guitarra Chema. Soy Agustín Enríquez Herrera, tengo 71 años, soy laudero, soy de la tercera generación de guitarra Chema. Die Stirra Pregtraur wszystko. la tercera generación de guitarra Chema. SIO Traduc Encyclosis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.